Música Yo soy muy sentimental, saben el cariño que le tengo al equipo y lo vi como una gran oportunidad quizá es para mí, pero también todos los entrenadores estamos en fuerzas básicas tenemos siempre sueños e ilusiones de poder algún día estar arriba entonces, si te fijas, tengo dos gentes que están conmigo creo que son muchachos que tienen capacidad, como hay muchos más y sentí mucha alegría y fue muy claro Jorge, me dijo a cerrar el partido hasta el domingo disfruto tres días, es lo que voy a hacer La idea que yo tengo, mi forma de ser como entrenador o lo que yo quiero como parte de la institución o al equipo tiene que haber mucho corazón eso se los doy por sentado aquí eso seguro, tiene que haber corazón tiene que haber un respeto a esta historia maravillosa que es Chivas y que sí hemos padecido últimamente situaciones malas que todo el mundo las pasa pero siempre, siempre tiene que estar ese amor, ese cariño por ponerte esta playera y por sobre todo, por todos nuestros aficionados por el orgullo, prestigio, dignidad, por todo tenemos que buscar a salir ese partido y por supuesto vamos a buscar ayudarles para que puedan desarrollar un buen fútbol ojalá y sea un complemento perfecto y que podamos salir al final satisfechos si no, por qué no, hay que ganar con eso también Es muy grato, por supuesto, ver a gente que se incorpora con sangre Chivas que está identificada con los colores del equipo que le duele ver al equipo así en una situación de un tema porcentual y bueno, ya lo demás está en nosotros como jugadores el darle un peso a la llegada de él en el domingo tenemos un partido muy importante que significaría un golpe anímico bueno para nosotros en caso de ganarlo tanto ellos, los agentes del Atlas como nosotros sabemos que son partidos aparte que no hay margen para especulaciones, hay que darlo todo los aficionados de nosotros están esperando una alegría además de lo que significaría para nosotros los tres puntos muy importantes y bueno, hay que salir a dar lo mejor con intensidad, con disciplina con mucho amor propio por dar una satisfacción a los aficionados